MDA, Señal 360, historias cotidianas en formatos circulares para narrar y conectar con nuestras comunidades. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de MDA Señal 360. Mi nombre es Lina María Martínez, líder de contenidos del Museo de Antioquia, y es un gusto para mí contarles lo que pasa en el museo y en sus alrededores. Nos acompañan Juan Fernando Espina y Víctor Muñoz, integrantes de Universo Centro. Esta institución, junto al Teatro Pablo Tobón Uribe, La Pascacia y el Museo de Antioquia, hacen parte del nuevo Centro del Poder de la Cultura, una iniciativa que apoya con fama. Estas organizaciones se unieron para crear Confines Públicos, un proyecto que propone una reflexión desde la perspectiva del arte sobre el derecho a la ciudad y al espacio público, a propósito del cerramiento de la Plaza Botero. En esta conversación, Juan Fernando y Víctor nos hablan de las preguntas que motivaron esta iniciativa y de la programación que tendrá Confines Públicos entre el 15 y el 18 de noviembre. Gracias por escucharnos. Encuentros Un espacio para narrar lo que pasa en el museo y sus alrededores. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Encuentros. Saludamos a Juan Fernando Espina y a Víctor Muñoz de Universo Centro. Ellos nos van a hablar de Confines Públicos, un proyecto de La Pascacia, el Teatro Pablo Tobón Uribe, Universo Centro y el Museo de Antioquia. Las instituciones que conforman el nuevo Centro del Poder de la Cultura, una iniciativa que apoya con fama. Confines Públicos es un proyecto que surgió de la necesidad de hablar sobre abogo, control, rebusque, desdén, vacío, asco y límite. Siete palabras que enmarcan las diferentes presiones que vive hoy la Plaza Botero y sus alrededores después de meses de su cerramiento. Estas reflexiones estarán reunidas en un encuentro artístico y cultural que se llevará a cabo entre el 15 y el 18 de noviembre en la Plaza Botero. Serán cuatro días seguidos de música, danza, performance y otras expresiones artísticas. Los invito a escuchar esta conversación y a participar en Confines Públicos, una oportunidad para preguntarnos por el derecho a la ciudad y al espacio público. Le damos la bienvenida a MDA Señal 360, a Juan Fernando Espina y a Víctor Muñoz. Ellos hacen parte de Universo Centro. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Juan Fernando, muchas gracias por estar acá. Gracias por tu invitación. Universo Centro, junto a La Pascacia, al Teatro Pablotón Uribe, al Museo de Antioquia, conforman el nodo centro del Poder de la Cultura, que es una iniciativa apoyada por Confama. Este año, como ya lo han hecho en otros años, se reunieron para crear juntos un proyecto. En esta ocasión estamos hablando de Confines Públicos, que es una iniciativa que propone una reflexión en torno a las fronteras y a las tensiones que existen en torno a las lógicas de admisión y exclusión en el espacio público en una ciudad como Medellín, más específicamente en la Plaza Botero. Este tema ha venido sonando bastante desde febrero, más o menos, que fue el cerramiento de la plaza. Entonces, yo quisiera que nos contaran por qué el nodo centro del Poder de la Cultura decidió abordar este tema a través de este proyecto y de qué trata Confines Públicos. ¿Por qué lo abordamos? Porque precisamente este año, un año más del proyecto del Poder de la Cultura, pues coincide con el año en que se da el cerramiento de la plaza. Y yo creo que hay temas que son difíciles de abordar, de comprender y nada mejor que el arte para que nos una en una conversación, no solamente al tema del cerramiento, sino al tema del derecho a la ciudad, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a una cantidad de necesidades básicas que tienen los ciudadanos y que son las que finalmente los llevan a que muchas veces se tomen las calles y que esa toma de las calles en las que se da el rebusque, que es una de las palabras que nos une alrededor de este proyecto de Confines Públicos, uno de los ejes que trabajamos en Confines Públicos, cuando se da el rebusque al nivel que se ha dado en esta zona de la Plaza de Botero, es que entonces se toman las medidas como el cerramiento. Justamente habladas del rebusque, hay otras líneas temáticas que ustedes seleccionaron para abordar este proyecto e invitaron a artistas y escritores a que armaran parejas. En total son 14 artistas y 7 parejas que van a hablar de esas líneas temáticas y no estoy mal, además de rebusque está desde en vacío, asco, límite, control, ahogo. Quisiera que nos contaran por qué seleccionaron esos ejes temáticos, este grupo con estas 7 palabras y qué pensaron al seleccionar a las personas que invitaron a participar en este proceso, a los artistas y a los escritores. Yo creo que inicialmente no los pensamos como líneas temáticas, sino como una oportunidad para proponer una serie de palabras que de entrada tensionaran o que controvertieran lo que es el deber ser de una ciudad, ¿cierto? Todo lo que es el deber ser en términos del comportamiento o del lenguaje mismo que sostiene, por ejemplo, una conversación, digamos, del orden más optimista, más positivo. Entonces pensamos, ¿qué tal si pensamos, digamos, estas palabras las proponemos? Que de alguna manera estén asociadas también a los imaginarios de lo que puede tener que ver la exclusión, la estigmatización y sobre todo en una zona como la que estamos reflexionando. Entonces las palabras, claro, operan como un conjunto de detonantes para abrir las conversaciones, pero luego sí se van estructurando un poco como líneas temáticas debido a que las aprovechamos para encadenar una serie de reflexiones que no sólo, pues digamos, se tramitan a través de los artistas plásticos que convocamos y los escritores, sino que luego les genera un sentido narrativo como la puesta en escena o el encuentro de arte que estamos proyectando. La selección de los artistas, hay una curaduría también desde la literatura que la realiza Santiago Rodas y una curaduría más de los artistas que va pues como en nombre de Juan y de Víctor. Entonces escogimos una serie de artistas que, pues claro, tienen una experiencia con lo gráfico, pero también, digamos, tienen otro tipo de representación en términos de la construcción de imaginarios y otras estéticas asociadas a lo público. Estamos aspirando a que el espíritu del trabajo tiene que ver con las colaboraciones, entonces, cómo llegar al espacio público ya desde una conversación abierta, apoyada, conectada y no como una voz unívoca. Y ya luego esto claramente entra a potenciar las miradas que se vienen estableciendo a través de las intervenciones en espacio público. A estos 14 artistas, a estas 7 parejas, se les suman luego 7 intervenciones que van a hacer otros grupos de artistas ya a nivel más performático. Se van a tomar estas 7 intervenciones que vienen en la semana del 15 de noviembre al 18. Se toman los alrededores del museo y ya esto que este otro grupo de artistas expresó a través de la gráfica y de la palabra escrita se va a llevar a la calle por medio del performance. Me imagino que cuando se sentaron a definir estas palabras empezaron con un grupo mucho más amplio y llegaron a estas 7. Yo quisiera que hiciéramos un pequeño repaso de esas 7 palabras y una breve explicación de parte de ustedes de por qué esa palabra es esencial e importante a la hora de abordar este tema de frontera, específicamente en el centro de la ciudad. Yo creo que hay una palabra que es la madre en este proyecto, la madre de todas las otras que es rebusque. El rebusque es la manera que tienen que ingeniar las personas para sobrevivir y tener derecho a una vida digna, a un mínimo que es por lo menos tener un techo y tener una alimentación básica. El rebusque cobija, yo creo que es la intención principal del proyecto. Bueno, no la principal, porque la otra que es muy importante es control, porque en una zona como esta es el control, no solamente se da desde la parte de la autoridad que cierra el espacio público, pone las vallas, ubica las cámaras para estar mirando qué es lo que está sucediendo, sino que ya venimos con un control también que manejan los combos y las convivir. En toda la ciudad, pues en realidad. Yo creo que una cosa importante es que hay un caso que es más explícito, digamos, acá en los alrededores de la Plaza Botero, pero esto es un problema de toda la ciudad. Y cuando miramos una palabra como control, tiene que ver también en esa disyuntiva en la que se encuentran los ciudadanos, que uno no sabe quién es el que manda en realidad. Si es la autoridad que da ciertas normas y te hace cumplir las leyes de cierta forma, o que si son los otros grupos que controlan también por medio de la vacuna, por medio del soborno, por medio de la extorsión. Entonces, el ciudadano que está, por ejemplo, en un espacio como la Plaza de Botero, siempre está en esa disyuntiva, como ¿a quién le va a pagar la vacuna? La chica, las trabajadoras sexuales, nos cuentan, por ejemplo, que normalmente ellas tienen que pagarle a los combos que trabajan en esta zona una plata, y luego le tienen que pagar al policía, que también está trabajando normalmente con los combos o está cercano a ellos, el policía que además le cobra los combos. Y entonces entran otras palabras como ahogo, vacío, porque entonces las personas se sienten ahogadas, porque tienes que hacer un mínimo para comer, para sobrevivir. El promedio que se hace una persona de estas que se rebusca en el espacio público no pasa de 30 o 40 mil pesos al día. Y con eso la mayoría que viven inclinatos tienen que pagar una pieza, tienen que pagar unos gastos mínimos, y entonces muchas veces cuando no se logra llegar a cierta cantidad de ingresos, entonces está la decisión de o duermo en un sitio bajo techo o como, o como, o duermo en la calle. Entonces ahí empiezan otras palabras como ahogo, vacío, esa sensación en que se sienten estas personas que se sienten acorraladas. Son personas que no han podido muchas de ellas romper el ciclo y que se sienten condenadas en su vida y repitiendo estos días, día tras día, porque además son personas que viven el día a día. Las palabras son una oportunidad para plantear el tipo de asociaciones que hacemos en Medellín en relación a ciertas, digamos, a ciertas condiciones. Hoy, por ejemplo, cuando vemos el cerramiento alrededor de la Plaza Botero, como decía Juan, pues digamos que esa es la parte visible. Se vuelve un signo, un signo por parte del Estado, que es complejísimo de entender. Esa es la parte manifiesta, pero ¿qué ha sucedido en Medellín históricamente, tal vez en las últimas dos décadas, en donde hemos hablado de una ciudad que se ha recuperado, que vuelve a la gente, que ha tenido una dimensión social, educativa, cultural, pero de repente es una ciudad que también genera este tipo de operaciones. Y yo creo que es una ciudad que ha cambiado mucho. Una ciudad ya muy global, muy abierta al mundo, con números altísimos de turismo, que nos invita también a pensar en cuál es la definición hoy de Medellín, a resignificar no sólo ese ideal de ciudad, sino también esa operatividad. Y en eso pensamos que las palabras abren una gran oportunidad para la conversación. Otras palabras que parecen tener una recepción un poco más compleja, como asco y desdén, al final, ¿cuál es el problema hablando de estas palabras o a qué estamos asociando estas palabras? Porque, digamos, hay una reciprocidad con ellas. ¿Qué es el asco? ¿Qué es tener desdén? ¿Qué es excluir? ¿Qué es limitar? ¿Qué es controlar? ¿Cuál es la sensación de vacío, de ahogo que tenemos los ciudadanos? ¿Cuál sería el estándar del lenguaje que deberíamos de utilizar en una ciudad como Medellín cuando en las operaciones más invisibles aparecen estas actitudes por parte de unos ciudadanos con otros ciudadanos? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es el concepto de lo público hoy en una ciudad como Medellín? Claro, nos inspiramos en Medellín, vivimos en Medellín, pero es una oportunidad para ampliar la conversación sobre estas operaciones que se están dando en las ciudades, en estas ciudades que cada vez tienen unos modelos de desarrollo más complejos, más de exclusión, más de limitación, más de control. Y sobre todo, nosotros lo complejiza todo el tema de la violencia y los conflictos. En una palabra, como asco, por ejemplo, se da claramente la situación para muchos ciudadanos, ¿cuál es el problema? Para muchos ciudadanos, cuando hablamos de asco, es que Medellín está sucia o el centro de Medellín está sucio y huele a mierda. No van más allá. ¿Por qué está sucio y por qué huele a mierda? Entonces, el asco es como esa primera impresión que todos sentimos, que viene por el olor, por esa sensación que nos remueve, que nos causa un malestar interior, pero el malestar interior debería ser en realidad la situación en la que viven la mayoría de estas personas que nos afectan y que nos dan asco cuando las vemos que están deambulando por el espacio público. Por eso es que una palabra como asco también se vuelve muy potente en este contexto. Han mencionado varios actores, varios personajes a la hora de hablar de estos temas del espacio público. Están los que salen a buscarse la vida vendiendo en las calles, están las trabajadoras sexuales, los habitantes de calle. Quisiera que me contaran cómo se han acercado a estas personas para realizar este trabajo y cómo lograr darles voz de alguna manera o que se integren o participen a un proceso como con fines públicos y tengan también acceso de una manera más participativa también al trabajo que hicieron los escritores y los artistas. Comiendo diciendo que nuestras instituciones han tenido, digamos, la vocación para acercarse al trabajo con estas poblaciones, con las comunidades. Nosotros sentimos que el acercarse a la comunidad de las prostitutas o a las de las tinteras o a las escobitas no es algo nuevo para nosotros. Siempre hemos trabajado con ellos como colaboradores. Sentimos que la voz de ellos es tan relevante como cualquiera. En primera instancia eso, en la segunda cuando hablábamos de las instalaciones con los artistas, las intervenciones, perdón, en espacio público, pues una de las premisas era poder abordar las estrategias colaborativas. Entonces ahí generamos otros puentes que se siguen tejiendo, que se siguen estableciendo desde el arte, pero que justamente buscan eso, sino no, cómo visibilizar, cómo dar cuenta. Y estas relaciones que son complejas y que, digamos, uno interfiere o intercepta la cotidianidad también de las personas, no es un relacionamiento impositivo, no es un relacionamiento en donde haya unas exigencias, unas demandas, más bien son unas oportunidades para abrir invitaciones, para convocar, y que nos permiten de alguna manera dotar de sentido y construir un espíritu como real, que se refleja a través, digamos, de estas interacciones. En el trabajo de investigación que estamos haciendo para las intervenciones que se van a hacer, se ha trabajado mucho con estos personajes, no solamente los que sufren las consecuencias del control, sino también con los que ejercen el control. Hemos tratado de acercarnos para tratar de entender cuál es la tensión de verdad que se siente en la calle, sobre todo pues trabajando en el contexto de la Plaza de Botero. Entonces, en algún momento, especialmente el día de cierre, con el evento final, que es un evento, una presentación audiovisual con música en vivo, con audios y con imágenes de la calle, vamos a encontrar las voces de muchas de estas personas. Tanto los que, como te digo, los que sufren, los que son controlados, como los que ejercen control. Entonces, vamos a hablar de hambre, vamos a hablar de desdén, vamos a hablar de ahogo y vamos a hablar de control, sobre todo el que ejercen los grupos ilegales que hay por acá, que son los que cobran las vacunas, los que extorsionan desde el vendedor de chicles o el limpiavidrios, al que le cobran 5 mil pesos semanales, o la trabajadora sexual que le pueden cobrar 20, 30 mil pesos diarios, o los negocios como las barberías, los cafés, los restaurantes que pagan un promedio de 10 mil pesos diarios también. Ahí vamos a encontrar todas esas voces en esa presentación. Hay otra polémica, otro asunto que surge como de este tema y es para quién es el espacio público. Y en esas discusiones del cerramiento muchas personas hablan del turista, de la seguridad, de que ya no te van a robar el celular si quieres tomar una foto. Y son algunas personas que también están como ahí al lado de esta discusión diciendo estamos de acuerdo con el cerramiento, ¿cierto? Y quisiera que habláramos un poquito de ese para quién es el espacio público y qué alternativas se pueden ofrecer desde el arte o que se proponen desde confines públicos para que de alguna manera todos podamos caber en la plaza y circular de manera libre y tranquila. ¿Para quién es el espacio público? Pues debería ser para los ciudadanos, para todos los ciudadanos. Pero es una cosa complicada. Yo he estado tratando de acercarme precisamente a todos estos personajes, como te decía, desde el pillo que cobra la vacuna hasta la chica a la que se la cobran, la trabajadora sexual, hasta el vendedor de chicles o la tintera que tiene que hacerse siquiera 30 mil pesos o 40 mil pesos al día. Y de verdad que yo no sé ya para quién luchamos en la ciudad, para quién luchamos por el espacio público. En este caso cuando pienso en esto me acuerdo mucho de la frase de la vendedora de rosas que dice, ¿para qué casa si no hay zapatos? ¿Para qué espacio público? ¿Para qué luchamos por el espacio público si no hay una comida? No te puedes asegurar una comida ni siquiera muchas veces al día. Entonces a veces yo digo, ¿para qué espacio público si no hay las garantías básicas para los ciudadanos? El derecho no solamente al trabajo, sino el derecho a una alimentación, a un techo, a una vida digna. Si no se da esa vida digna, ¿por qué nos quedamos tanto hablando del espacio público? Porque se supone que es el espacio donde todos podemos compartir y convivir y relacionarnos. Pero yo de verdad después de todos estos días trabajando, acercándome a la gente y mirando la situación, no solamente los alrededores de la plaza, sino la situación en Medellín. A veces pienso, no será que estamos luchando por el, estamos yéndonos por el camino equivocado. A veces me quedo de verdad sin palabras, porque siento que la situación en este momento en Medellín es muy compleja. No es una pregunta difícil, pero tiene muchas puntas, porque hoy por ejemplo en Medellín los indicadores de espacio público están descendiendo dramáticamente. O sea, cada vez tenemos menos espacio público. Pero bueno, vuelve la pregunta, ¿para quién es el espacio público? Yo diría que más que para quién es cómo volvemos a lo público, ¿cierto? Toda esa idea de lo público, porque aquí no es que no haya sucedido coaptación de lo público por parte de intereses privados. Ha sucedido las formas de urbanización. Y hoy yo creo que en una ciudad que justamente baja de manera tan estribitosa sus indicadores de espacio público, pues la pregunta sería el por qué está pasando eso. Y son múltiples mecanismos, no hay una sola respuesta. Pero sí nos pone un poquitico a pensar, ¿cuáles, digamos, primero las causas? ¿Cuáles son los efectos? No podemos tapar eso con un dedo. Vimos en una sociedad muy inequitativa. Entonces, ¿cómo volver a lo público? ¿Cómo volver a construir un concepto de lo público? Me parece que es hoy la pregunta, claro, alimentados de cosas que hemos hecho muy bien en Medellín. Pero creo que un poco este concepto de Medellín que tenemos está un poquitico como anticuado. Hoy parecería que estamos siendo nostálicos con un espacio público de hace dos décadas, hace una década. Y la ciudad tiene unas dinámicas muy distintas. Incluso la criminalidad aquí tiene un sistema súper sofisticado de trabajo. Las vacunas es solo un pedazo de la cosa manifiesta. Pero realmente, ¿cómo volvemos a eso de lo público como un bien común? Yo creo que ahí está un poco el truco y también cuáles son los usos de eso de lo público. Hoy también tendríamos que garantizarle a la informalidad su legalidad. Porque es que no puede ser que porque son informales son ilegales. Víctor, es que yo creo que primero deberíamos pensar en bienestar y dignidad antes de público y privado. Si vos no tenés un bienestar mínimo, no tenés una vida digna, entonces a veces ¿para qué nos preocupamos tanto por hablar público o privado? Yo creo que esa discusión entre público y privado se debe dar después de que se logren unas condiciones básicas y dignas para las personas. ¿Qué te ganás si no te roban el celular en la Plaza Botero? Te lo van a robar apenas pasear las vallas. Al final te lo van a robar. Te lo roban en el poblado. Te lo roban en el poblado. En Belén. O sea, no es una vaina que se circunscribe a esta zona específica. Pero sí nosotros debemos de tener el compromiso y la responsabilidad de hablar de eso, que se señala en el centro de la ciudad, pero que sucede como dinámica en toda la ciudad y en otras ciudades. O sea, tenemos ahora una oportunidad importante para hablar de eso. Ya para terminar quisiera que invitaran a todas las personas que nos están escuchando a que la próxima semana, entre el 15 y el 18 de noviembre, se acerquen a la Plaza Botero a conocer los resultados de confines públicos, qué se van a encontrar y qué invitación les hacen para que no se pierdan esta reflexión y se sigan preguntando por el espacio público en Medellín. Esto es una invitación a dos voces. La primera tendría que ver un poco con lo logístico, si se quiere, el calendario. Nosotros estamos pensando estar de miércoles a sábado, desde las 2 de la tarde hasta más o menos las 7. Y el sábado sí tenemos una jornada un poco más extensa. La primera invitación es, anímense a venir al centro, anímense a caer acá a esta zona. No solo van a estar protegidos por las vallas, sino por las actividades culturales, que creo que ese es un gran mensaje que queremos dar. Eso por un lado, por el otro vamos a tener intervenciones artísticas, como más del orden performativo, de activaciones, etcétera, como se dice ahora. Vamos a tener charlas, vamos a tener unas agendas de talleres, vamos a tener música también. Entonces creo que hay una programación nutrida. Cada día de programación tiene una intención y el eje narrativo de cada día es alrededor de una o dos de las palabras. El sábado, que es el día de cierre, se lo vamos a dedicar al rebusque. El rebusque, creemos que es la palabra madre que cobija todo lo que sucede en esta zona. Y bueno, vamos a empezar desde las dos de la tarde con una serie de intervenciones performáticas que buscan buscar esa relación también entre lo urbano y lo rural. Lo que sucede acá en la ciudad, lo que sucede en el centro de la ciudad, tiene mucho que ver también con los problemas que se viven en el campo en la actualidad. La falta de oportunidades en el campo hace que mucha gente venga a rebuscársela en la ciudad. Ese día vamos a estar trabajando alrededor de esa tensión que se vive entre lo urbano y lo rural. Y al final de la tarde se va a hacer la entrega de unas llaves de la ciudad a unos ciudadanos ilustres que ya más adelante se enterarán quiénes son. Y al final haremos el cierre con una especie de performance audiovisual en que entre música, imágenes y palabras vamos a tratar de resumir cuál ha sido el camino que nos han marcado estas siete palabras. Invitamos a las personas que nos escuchan a que estén muy atentos a las redes sociales de Universo Centro, de La Pascacia, del Teatro Pablo Tobón Uribe y del Museo de Antioquia para que conozcan la programación en detalle y no se pierdan esta oportunidad de participar y venir a reflexionar con fines públicos. Muchísimas gracias a Víctor y a Juan Fernando por acompañarnos y darnos detalles de estas actividades. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Gracias. 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 Gracias.